¡Bienvenidos a la lucha contra el cáncer de mama por Guatevisión! Me he dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, mal viajes al espacio, que historias en un bar, en un bar, ¿por qué negar que es lo mejor que se puso en este lugar? ¡Estoy aquí! ¡Porrancho de loco! ¡Yo, yo, yo de baile taxi! ¡Yo, yo, yo, yo de baile taxi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué dice lo peor! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Y ya! ¡Ah! 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 Esta es la lucha contra el cáncer de mamá por la división. Si no existieran musas como ustedes, mujeres, lo que nos pidan Podemos, si no Podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes, mujeres.